Hola, en un video anterior mostramos cómo utilizar el programa CTT de Cristitus para poder optimizar nuestro sistema operativo actual, eliminando procesos y bloatware que ralentizan el equipo. Si no has visto el video, te dejaré en la descripción el enlace para que puedas verlo. Sin embargo, quedó pendiente la explicación de la pestaña MicroWing o MicroWing, y es precisamente eso lo que explicaremos en este nuevo video. ¿Qué ventajas tiene MicroWing? Con MicroWing puedes crear un pendrive que te facilitará la instalación de una versión súper ligera y sin complicaciones de Windows 10 o Windows 11 en cualquier computador. De esta manera, ahorras tiempo durante la instalación, te deshaces del software innecesario que trae Windows de fábrica y además solucionas problemas de configuración y evitas que las actualizaciones de Windows te traigan dolores de cabeza. Esta herramienta es ideal para técnicos y amantes de la informática que instalan sistemas operativos regularmente, funciona de maravilla, haciendo que el proceso sea más rápido y mejorando el rendimiento y fluidez de los equipos, ya sean antiguos o modernos. Vamos a comenzar. Abrimos el navegador de nuestra preferencia, buscaremos CTTool y abrimos el enlace de la página oficial de Crystite2Stage. Aquí copiaremos el script, luego vamos a inicio y escribimos PowerShell. Hacemos clic derecho con el ratón sobre PowerShell y seleccionamos la opción Ejecutar como administrador. Es muy importante que lo ejecutes como administrador, de lo contrario el script no va a funcionar. Presionamos la combinación de teclas CTRL más B para pegar el script que tenemos en el portapapeles y presionamos Enter. En el vídeo anterior te mostré la función de cada una de estas pestañas. Vamos con la pestaña Microwing. Marcamos esta casilla. Volvemos al navegador y escribimos Windows 11 Descargar. También puedes optar por descargar la ISO de Windows 10. El procedimiento es el mismo, aunque personalmente prefiero Windows 11, especialmente su última versión, la A23H2, que presenta muchas mejoras. Seleccionamos Windows 11 Multi Edition ISO. Descargar. Elegimos el idioma. Confirmar. Si te parece este error, te recomiendo utilizar el navegador Microsoft Edge. Repetimos el procedimiento. Windows 11 Descargar. Abrimos el sitio oficial de Microsoft. Seleccionamos Windows 11 Multi Edition. Descargar. Elegimos el idioma. En mi caso voy a elegir español. Confirmar. Y esta vez si pudimos avanzar, a diferencia con el otro navegador que mostraba error. Marcamos la casilla 64 bits y comienza la descarga. Esperamos que al final finalice, son 6,3 GB y el tiempo que tarde va a depender de la velocidad de conexión de tu internet. Finalizada la descarga, abrimos el archivo y lo llevamos al escritorio. Vamos a hacer clic en Select Windows ISO. Nos dirigimos al escritorio. Seleccionamos el archivo. Clic en Abrir. El programa carga la ISO y en pocos segundos nos va a aparecer este cuadro o menú que nos indica en inglés todos los cambios que van a realizarse a la ISO original de Windows que descargamos. Aquí donde dice Windows 11 Home, lo vamos a cambiar por otra versión de Windows. Yo voy a elegir Windows 11 Pro. Aquí nos encontramos con dos casillas marcadas. El antivirus Windows Defender y el navegador Microsoft Edge. En mi caso desmarcaré únicamente Windows Defender, ya que tengo la intención de instalar un antivirus de pago llamado Kaspersky. Microsoft Edge no lo voy a eliminar porque como viste anteriormente, fue la solución para poder descargar la ISO de Windows 11. Desmarcando estas casillas, evitamos ocupar espacio en la ISO y en el sistema operativo con estas dos aplicaciones. Sin embargo, la decisión de utilizarlas o no queda a tu criterio. Hacemos clic en el botón Start the Process, Iniciar el proceso y luego elegimos la ruta donde queremos que se copie la nueva ISO. Voy a elegir escritorio y le colocamos un nombre para luego poder identificar esta ISO. La llamaré Windows 11 Ligero Cambi. Guardar y comienza la creación de nuestro Windows Ligero. Vamos a acelerar el video. Listo. Ahora regresamos al navegador y busquemos una herramienta muy versátil para crear pendrive boteables. Se trata de Ventoy. Con ella podrás copiar directamente los archivos ISO al USB e incluso agregar varias ISO como Windows 10, Windows 11, Linux y más. Así podrás realizar diferentes instalaciones sin complicaciones. Vamos a la página oficial ventoy.net. Vamos a la pestaña Downloads y descargamos la versión para Windows en formato ZIP. Recuerda que tienes que tener WinZip, 7Zip o WinRAR para poder descomprimir el programa. Ahora clic en descargar la última versión. La vamos a descargar también en el escritorio. Cerramos todas las ventanas. Abriremos el archivo comprimido de Ventoy y lo vamos a descomprimir en el escritorio. Cerramos el programa. El archivo comprimido lo puedes eliminar si gustas. Abrimos la carpeta y dentro nos encontramos con varios archivos. Haremos clic en el archivo ejecutable llamado Ventoy to Disk o Ventoy 2 Disk y se abre la aplicación. El pendrive ya está conectado al equipo, por eso se detectó y aparece aquí en la lista. Si aún no lo has hecho, simplemente insértalo y haz clic en este botón para actualizar. Asegúrate que el pendrive tenga al menos 8 GB para que puedas almacenar esta ISO. Haz clic en el botón Install. Escribe la palabra Yes en mayúsculas. OK. Te advierte que toda la información del pendrive será eliminada. Por las dudas voy a reusar. Y sí, está vacía totalmente. Regresamos a Ventoy. Sí. Nuevamente sí para confirmar. Y listo. Ya tenemos un pendrive o memoria USB boteable. Vamos a copiar dentro el archivo ISO de Windows 11 ligero para luego instalarlo en otro equipo. Ahora solo tienes que arrastrarlo desde el escritorio a la ventana del pendrive. El tiempo que va a tomar este proceso va a depender de la velocidad de tu pendrive, ya sea USB 2.0, 3.0, 3.2, etc. Ten en cuenta que puede tardar un poco. Ahora vamos a extraer el pendrive de forma segura. Haciendo clic en Mostrar íconos ocultos, ubica el pendrive o memoria USB y elige la opción Expulsar. Aguarda que aparezca el mensaje indicando que puedes retirarlo de forma segura. A veces muchas personas, yo me incluyo, olvidamos este espacio importante y después nuestras memorias pueden tener problemas. Mejor prevenir que lamentar. Ahora vamos a instalar esta versión ligera de Windows que hemos preparado y después le daremos un vistazo para determinar si realmente vale la pena o no. Lo primero es entrar al BIOS del equipo. Presionamos la tecla respectiva inmediatamente después de haber encendido el equipo. En este caso yo presiono la tecla suprimir o de él. Si no logras ingresar, intenta con F2, F10 o averigua en internet cuál es la tecla de ingreso al BIOS de tu equipo. Este equipo posee una tarjeta madre ASUS y no todos los BIOS son iguales. Sin embargo, todos tienen la opción de boot. Es solo cuestión de buscar un poco. Me dirijo a la pestaña boot y voy a configurar el orden de inicio. El pendrive Kingston creado por Ventoy tiene dos particiones, así que elegimos como primera opción de inicio la partición 1, luego la 2 y por último configuramos el disco duro o unidad de almacenamiento que también es de la marca Kingston pero de 500 GB. Vamos a la pestaña exit y seleccionamos salvar los cambios y reiniciar. Ok. Ahora nos aparece la ventana de Ventoy con la ISO que creamos hace unos minutos. Presionamos Enter, nuevamente Enter para iniciar en el modo normal y comienza la instalación. La instalación es mucho más fácil que la de un Windows sin modificaciones, ya que se omite en varios pasos, lo que facilita el proceso. Vamos a acelerar un poco el video. Y listo, ya se instaló en muy pocos pasos y de forma muy rápida. Como puedes ver es bastante minimalista. Vamos a presionar la combinación de teclas control, alt, suprimir e ingresamos al administrador de tareas. Luego nos dirigimos a la pestaña rendimiento y observamos que hay apenas 101 procesos en ejecución. Y un consumo de memoria del 7%. De 32 GB que posee este equipo, tiene disponible casi 30 GB. Vamos al botón inicio y observamos que está bastante depurado. El administrador de archivos bastante sencillo. Vamos al panel de control. Sistema. Nos aparece que tiene instalado Windows 11 Pro. Podemos ir a personalización y elegimos el tema oscuro. Sería bueno probarlo con juegos y aplicaciones, pero es casi seguro que debe ejecutarse muy bien. Vamos a apagar el equipo y notamos que la opción de suspender no está. Apagar. Y bien, eso es todo. Espero que hayas disfrutado de este video y que ahora puedas crear tu propia versión ligera de Windows. Si tienes la oportunidad de probarla con juegos y aplicaciones, cuéntame qué te pareció. Hasta la próxima.